El niño honesto, ese me dejó con la boca abierta Y lo que más me encantó fue que esa es su esencia, su vestuario Como que ese es libre, cabal Por eso le decía yo, no hay mejor género que el que te tocó Exacto, ese porque cabalito, o sea, lo identificó Antes del canal, antes del canal así se vestía Y ahora el lunes se sigue vistiendo así, así que es perfecto para él Así que le estreché también la mano porque Porque acaba de ir al baño y vos no sabés lo que hizo él No, en coordinación y adaptación le di un 9 Me gustó, la verdad me gustó En actitud déjenme decirles que le di 10 Muy bien En creatividad también le di un 10 Porque después de una pareja que no me la puedo sacar de la cabeza Amigo televidente, ella recuerda porque hubo un video que ella mencionó Ahí va No, es que dice la vez y va Dice la vez y Y sí, aparece la vez El vestuario también le di un 10 porque Es que están acorde también el reggaeton Sí, me gustó mucho el vestuario Todo, todo, el IPE O sea, hasta el tamaño ustedes Fue la pareja, sí, pareja perfecta Mira, me hicieron cambiar como tres veces pareja No, no, no La suerte, la suerte La suerte, el destino me estaba diciendo Norma Este, este Este Yo decía, no, es que el quiero Así que muchas felicidades y IPE no se olvide En la casa, todas las noches En la casa, mira, IPE ¿En la casa suya o en el baile? En la mía, en la mía En la casa de la mía Vaya, IPE Pero yo quiero, yo quiero todos los, todos, todos esos movimientos que usted acaba de hacer ahorita Ay, mira Ay, le puedo hacer más si quiere Mira, IPE Algo que me recordó es como cuando dicen las mujeres Yo voy a convertir a este niño en hombre Fue lo que Norma le hizo a Felipe ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo también puedo Esta niña ni vio los movimientos de Felipe Esta es otra cosa, estaba No sé por qué no habrá querido ver ese baile Pero no, porque va a haber ni un segundo Pero Fátima, qué raro que, qué raro que con esta pareja estabas ocupada vos Qué raro que esta pareja no quisiste verla Felipe, Felipe, si te llegan a dar así del buche ya a ver por qué viste, desgraciado Así va, ajá, 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 para que lo vea después Vaya niña Lidia, ¿qué le pareció a usted? Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres No, ya, te escucha, dele, dele Uno, dos, tres Usted hable fuerte Uno, dos, tres Dele Bueno, yo, este, me gustó mucho La actitud que tuvieron Y, este, el baile sexy ¿Qué hizo? Sensual 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 Provocativo Provocativo Bueno, yo al, al, yo les vi en, en coordinación, ocho Ocho, en coordinación Eh, nueve, no, ocho, sí, en actitud nueve Nueve en actitud Creatividad nueve Creatividad nueve Vestuario ocho Vestuario ocho Ok Ok, pase por favor, Chiclín Pase por favor, Chiclín Y, 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 y paterna Vamos a ver Si esta es la sorpresa al momento de la noche Vamos a ver si Es que, de verdad que nos están dando sorpresas ahora Esta, esta tarde Esta, esta tarde Nadie quería al Ipe Sí, porque igual a Angie nos dejó sorprendido Porque sacó a Pei y a la, y a la negra Oh, my gosh Y ahora pues tenemos a, a esta parejita contra esta parejota A ver, a ver si nos sorprende la parejita David contra Goliath Vaya, vamos a ver Según los resultados de los jueces La cosa está así Ok Vuela Escucha por favor la puntuación Paterna y Daisy Según Jocelyn Ellos lograron 31 puntos Según Bessy Treinta y dos puntos Y según Tía Lidia Treinta puntos Y Emily Treinta puntos Para un total de puntos Entre los cuatro jueces de Ciento veintitrés Uy, la ciento veintitrés Ahora pues Vamos con la segunda pareja Según Jocelyn Treinta y cinco puntos Según la Bessy Casi perfecto Treinta y nueve puntos Según Tía Lidia Treinta y cuatro puntos Y según Emily La primera puntuación perfecta Cuarenta puntos Treinta y nueve Para un total de Ciento cuarenta y ocho puntos Ciento cuarenta y ocho puntos Por lo tanto Y oficialmente La pareja que se va Direchito a la segunda ronda Es Nada más y nada menos que La feya y el cito ¡Vuela! ¡Qué sorpresa! Sí Las dos posoleras del final Al día han pasado Sí Que sí lo pasen La verdad que sí Vaya, ahora vamos a la siguiente Al siguiente género Que es nada más y nada menos Que cumbia Y para eso Vamos a llamar a Culo ¿Cómo es el señor? Culo Y así No, ok Cambió de vestuario Entonces Vaya, vamos a ver Vaya, entonces vamos con cumbia Vamos a ver Ajá Es normal, conmigo es normal Conmigo es normal Es como que eso ya el destino Mira, es como que el encargado del evento O el MVP del evento O el campeón del evento Quien sabe Se me queda viendo como que dice Vos también Fas el elegido Vamos a ver Carmen, ¿alguna vez ha bailado cumbia? ¿Este es tu ritmo favorito? ¿O cuál dijiste que era tu ritmo favorito? Bachata Bachara, bachara Ok ¿No te gusta la cumbia? ¿Por qué vos? Porque ¿Y los movimientos que hace? Pero si ha sido cachiporra Tienes que gustarte la cumbia Claro, es que ahí salía por la nota No, porque quisiera Ah, ok ¿Y cero te ponía siempre? No, cinco Cinco, sí Ok Casey, vos también has sido cachiporra, ¿verdad? Sí Ok Entonces a vos sí te gusta la cumbia La verdad que vos nunca te he visto bailar Más que así cuando las bichas Empiezan a relajear Pero Un baile así como ya de competición De entregarlo El cien por ciento Dar el máximo tuyo Nunca lo he visto Yo también he dado baile Ni un baile me he perdido, ¿ok? Y el diablo sí sabe cómo lo mueve Porque Digo el sapo sabe cómo lo mueve Porque Porque obviamente el sapo sí sabe cómo lo mueve Bachata Es que me vio bailando Ajá Te vio bailando en la mañana Te vio bailando, ajá Así que A nosotros nos va a sorprender El sapo nada que se sorprenda ya Este Vilo, vos sos un bailador de cumbia Proba Mire, la verdad es que He ganado tres competiciones internacionales El baile de cumbia Ok, ok Baile de cumbia Tres competiciones internacionales Nacionales he ganado cinco Cinco campeonatos nacionales Cinco campeonatos nacionales Ok Vaya, pero a ver si aquí Su pareja le ayuda en esta ocasión Porque La traje desde Jamaica Me la recomendaron Me la recomendaron La veo un poco tímida Ella como insegura Como Es que en cámara Lo que tengo miedo Es de oír la música Yo te la transmito Vaya Entonces Casey y Sapo Gilo y Carmen Por favor ahí Échense un voladito Papi Un voladito Un voladito Vaya Piedra Papel Dale Ustedes Dele a usted Ustedes 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 Dale vos Dale a ustedes Ustedes Público Ustedes dos Dos hombres Uno Dele Dos Tres Vaya Gana Gilo Gilo Quien quieres Que comience Ellos Ustedes Ok Usted va a sentarse Entonces Vaya Lo veo nervioso Zapito ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Papi Pero Ahí vamos Ahí vamos Y una pregunta Ella me da confianza Una pregunta Estamos celebrando El 15 de septiembre ¿Qué? La veo así Como bien patrióticos Él lo usa Porque es otro hombre Ajá Solo faltó Que tu pantalón fuera blanco Y estamos celebrando El 10 de penencia Pero está bien Está bien Está bien Está dicho así Mira bien Cachiporra Como que Ahorita A desatarse Vaya De lo mejor de ustedes Porque esta pareja Que se acaba de ir a sentar Recuerden que las pozoleras Están Están sorprendiendo Y por si no se acuerdan Hilo fue El tercer pozolera Hasta ahorita Julio Julio Y Lipe Lo han logrado Y han pasado La siguiente ronda Si ustedes se atienden Ah no hombre Hilo Y la Carmen ¿Cómo nos va a ganar? Quién sabe Quién sabe Cómo les vaya Así que Así que Hasta ahorita Las segundas parejas Han avanzado A la segunda Porque la primera Como que viene Más nervioso El tercer pozolera El tercer pozolera